Música Domingo Corrales montado a caballo cuidaba sus propiedades Era hombre ranchero de mucho dinero de aquellos hombres cabales Tenía cinco estados, bastante ganado y muchas tierras de riego Música Por eso temprano paseaba caballo perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Fueron su desgracia Música ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Música Domingo Corrales andaba borracho Las fiestas se celebraban Música Ragueando el caballo Frente de la plaza La gente se amontonaba Música La reina del pueblo Llamada Gardenia Al verla me había gustado Y supo robarla con pistola en mano Y enlancas de su caballo Música Pero en un barranco Música Cuando iban corriendo Se fueron cayendo Rodando 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 Los dos se mataron Con todo y caballo Música 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 Música